¿Cómo está el mundo? Todo es mentira Ya no se puede creer Que la gente Me tiran pa' aquí Me jalan pa' allá Hablan de mí Me critican ¡Qué humanidad! La sociedad con sus reglas Solo complica la vida Mientras la moral se pierde En la lengua que se estira Pero de mí que critiquen Que hablen de mí Solo conmigo vivo y solito Yo he de morir Pero de mí que critiquen Que hablen de mí Solo conmigo vivo y solito Yo he de morir Que no me importa que me critiquen Que no me importa que hablen de mi cámara Que critiquen Que hablen de mí Oye, porque yo solito vivo Y solito he de morir Que critiquen Que hablen de mí Que hablen de mí Que hablen de mí Que me critican por aquí Que me critican por allá Todo el mundo me corrige Pero nadie me dona Que critiquen Que hablen de mí Cuidado con la lengua Oye, porque yo solito vivo y 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 solito vivo La sociedad con sus normas solo complica la vida mientras la moral se pierde en la lengua que se tira que hablen de mí yo soy como soy y no como nadie quiere si tú quieres guarachar ven morena pa' que pruebes que hablen de mí a la 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 Gracias por ver el video.